Diccionario. Arroba diccionario. Heredero. En términos generales, un heredero es una persona que recibe bienes, derechos u obligaciones de otra, generalmente tras su fallecimiento, en virtud de la ley o de un testamento. El heredero puede ser un familiar cercano, como un hijo o un cónyuge, o alguien designado específicamente por el difunto. Además de en el ámbito legal, el término heredero también puede usarse de manera más amplia para describir a alguien que recibe una tradición, una responsabilidad o un legado, ya sea cultural, empresarial o intelectual. En este sentido, un heredero no sólo adquiere posesiones materiales, sino también el encargo de continuar o preservar lo que le ha sido transmitido.